El Sancho El Sancho El Sancho El Sancho ¿Me dices nada? Me has dicho que lo pruebe Le griego con un poco de nocilla Y digo, voy a probarlo ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Está bueno Tanto comer fruta, plátano y todo Comer un día algo de nocilla ¿Y eso? Eso me lo has puesto tú ahora Ah, vale, vale Vaya tela, eh, mira Rocilla ahí Todo, ¿qué? No sé quién es, yo me acabo de sentar aquí Mi mesa es esa, espera Mira, mira, gira, gira Y por aquí, mira Vaya tela Así es, disimula, disimula Sí, sí, disimulo, disimulo Yo aquí nada, ahora con el café con leche Y zumito Y zumo Me están diciendo aquí que lo pruebe todo Y dice, ah, pon un poco de nocilla con los curasanes Y verás que bueno, mira Yo se lo voy a probar Es que copiones, eh No es chocolate, eh No es chocolate, eh Es engaña, se le pasa como... Como... Le ha pasado como a Indio con el de morcilla Parecía chocolate, pero... Es verdura Está con la bollería, pero no Es tipo espinaca o algo así Es verde Está malo Te lo comes todo contento metiendo barro, yo no de chocolate Échale, échale, échale yo Aquí en estos grupos te terminas de enfermar, eh, ya La doble espartalón La transibérica ¿La milky esa cuál era? ¿Cómo se llamaba? La ser en Francia de mil kilómetros Mil kilómetros Pero tranquilos, que está la corta de 500 Todas las carreras, así más... Las trans... No sé, es que todas están aquí, eh Y se me la dejaba y yo tenía mirada a otra Y dice, no, yo no vuelvo a esta Me voy... Y se va a otra peor La PT Que también la quiere hacer Cristian Esa, la portuguesa O sea, hay que conquistar el... Esa igual El país vecino La PT, ¿qué son? 281 281 ¿Pero por dónde? Por el desierto o algo así Por el desierto portugués, no? 281 por casi por el desierto en autosuficiencia Etapas de 40-50 kilómetros sin nada Sin agua, sin avituallamiento, sin nada ¿Sí o no? La temperatura La temperatura Lo de los 300 kilómetros da igual, pero la temperatura, eh No, no, porque te diría... Te diría, en teoría... Es un poquito parecido a la Backwater A la Backwater, pero... Porque en Portugal, como nace de... Me parece que en julio, en agosto Allí te puede pegar a más de 40 grados Si nos decía Elena, ¿Era? Etapas de 40-50 kilómetros sin nada Sin avituallamiento, sin nada Tú, ala, cógete agua para 7 horas Con GPX Bueno, con el track Y encima con el track de autosuficiencia Y nada, luego la doble Spartalon Que Cristian ya la está mirando Ya la hemos mirado Para noviembre del año que viene Noviembre del año que viene Noviembre del año que viene Que es como esta Y tienes... Creo que son 104 horas para hacer 300... No, más, más 500... 490 Están teniendo ganas de subir a la habitación Y tirar la medalla de la Spartalon Claro Es que... Es que estos que van aquí de chulitos Han hecho el sprint trail de la Spartalon O sea... Los hombres de verdad van a Esparta Y vuelven O sea, estos han hecho la corta Es que... Es que la historia... Claro Fue... Pues yo llego a Esparta Dio un mensaje y ala Y se volvió A volver a casa Así que... Bueno, yo... Y bueno, yo... Yo por una... Bueno... Yo por una reunión... Han hecho la.... Han hecho la corta El sprint trail... O sea... A mi me gusta verlos volver a todo ¡¿eh?! les da la gracia a la hora de pensarlo las dos, vaya tela hola, buenas a todos, que tal, como estamos bienvenidos a mi canal de youtube aquí estamos ya lo habéis visto, el desayuno hoy, martes y nada, seguimos con los entrenes hoy hemos salido corriendo del hotel y vamos a llegar corriendo hasta el centro de Atenas que son unos 20 kilómetros y allí ya estará Cristian que se ha ido a hacer turismo y ya nos volveremos así que yo me he quedado un rato trabajando en el hotel y ahora más o menos llegaré allí sobre la una hacemos cuatro cosas y ya, vuelta y a descansar y por aquí vamos y por aquí seguimos ya 10 kilómetros ahora enseguida nos metemos ya hacia el interior terminando ya el entrenamiento nos queda un kilómetro y terminamos ya los 20 kilómetros de hoy vamos a dar la vuelta a este parque y terminado ahí están bueno, ya hemos terminado los 20 kilómetros hemos llegado hasta esta plaza que era el objetivo y ya está entrenamiento de hoy terminado al final os voy a decir lo que ha salido el recorrido hoy sí que no era muy bonito porque era atorado por una carretera que era casi por al lado de una autovía todo lleno de coche los subidos a la acera venga a subir y bajar bordillos en fin feo, feo luego ya la zona cuando te metes más desde aquí más bonita más chula con parques jardines y demás pero nada entrenamiento hecho 20 kilómetros a 5,32 esfuerzo percibido lo voy a poner suave y a ver 140 de pulso medio y 240 positivos el pulso medio ha salido alto pero porque hemos salido prácticamente después de desayunar y después de comernos pues sí que si los curasanes los yogures con nocillas y todas esas cosas pues al final es es lo que hay mira vamos a grabar que están haciendo como como el cambio y esto siempre es súper chulo de de ver los cambios de los de los soldados a ver no se puede acercar hay que verlo de lejos bueno la verdad es que el entrenamiento súper bien aún cansado porque parece que no pero los 80 aún pican en las piernas pero pero en fin que vamos ahí adelante ahora llamaremos al tío Cristian a ver dónde está y y a seguir vale esto atentos porque esto se ve muy pocas veces y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí estamos con el tío Cristian a ver si encontramos el coche. Aquí el paseo entre los patos. Aquí estoy. Esto es un mini zoo que hay aquí dentro del parque. Es un parque como si fueran los viveros de Valencia. Y aquí hay patos, cabras, de todo. Pero huele un poco mal, pero... Ahí están. Por arriba hay que salir. Vamos a salir del parque ya porque... Vaya tela, me fui casi toda la batería con la entrevista de Fernando. Al final 35 minutos. Ya como Cristian se ha ido, digo, pues ya vía libre ya. Vamos a preguntarle todo ya. Bueno, ya lo sabía porque seis horas corriendo con él. Imagínate, estuvimos hablando ahí. Tampo mucho. Conocí hasta a Enzo de pequeñito ya. Todo. A todos los personajes. Al tío Cristian. Al señor Regal. A todos los personajes hasta los que ya no están. A Bruna. A Paquito. A todos los conocía. Que sabía... Lo que le he dicho. Él siempre veía mis capítulos al mediodía. En Uruguay son a las tres. Pues... A la hora de la comida... Vale, la telenovela deportiva. Y frescos. Ahí está. Ahora que el tío Cristian. Va a empezar a venir más a Valencia. Pues que ha llegado a un puesto de secundario. Que ha sido principal. A ver. Después, el secundario no. El cuarto, el quinto. Me ha dejado escondido. Me ha dejado escondido. Sí, con la tontería. El tío Cristian ya lleva las... Las doscientas millas de... De Albacete. La Espartalon. La Humiliac. Vamos sumando. ¿Cuáles más? Llevas más largas. Claro, no. Pues la de Costa Blanca. La Costa Blanca. La Costa Blanca. Para los bandoleros la próxima. Bandoleros la próxima. Pero esas para él son cortas. Paseo ya. Hombre, yo sé que Cristian está pensando ya en la auténtica Espartalon. Sí, sí. Ya tenemos que empezar ya a mirar. No para... Así, pero... Como yo lo conociera. Para el año que viene la Transiberica. La Transiberica. ¿Qué esas son? Esa me ha ganado. Esa me gusta. Mil kilómetros en etapas. Deciocho días. Deciocho etapas. Hombre, si se hace la Transiberica... Yo he dicho que haga la mitad, pero en fin. Si hace esa ya, pues lo siguiente va a ser la Auténtica Espartalon. Estamos dando una vuelta por el parque. Que no saben dónde está la salida. Que se sale por ahí. Sí, sí. Ahí está la salida. Míralo. A la derecha. Si este parque me lo conozco yo... Pues no he conocido yo veces por aquí. Cada dos por tres. ¿Qué hacemos, Cristian? ¿El coche? ¿En qué? No sabes dónde ha dejado el coche. Vale. Ahora... A dar vueltas. ¿No querías hacer más kilómetros? O sea, no tienes ni idea, pero seguro que era el azul. Sí. Madre mía, guarda que esto no es grande. ¿Cuál es, Blanca? Ya verás tú. Menos 20. Aún llegaremos tarde. Nos perdemos la bala. Toma, mira. Ahí está. Está está controlado. Y aquí estamos en la ceremonia de la Espartalon de la entrega de medallas con el tío Cristian. Vamos. A recoger su medalla. Pasa, pasa. Vamos a por ella. Para que veáis un poco cómo es la ceremonia final. Bueno, estamos con el tío Cristian y con todos los españoles, eh. Diez finishers españoles. Ahí está. El tío Cristian. Ahí, a tope. Ahí, ahí. Dos, ahí. Dos besos. Dos besos. Dos besos. Dos besos. Dos besos. Sí. Dos besos. Dos besos. Gracias. 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 Rechbam de Romania. Ahora te lo doy. Sí, tiene que volver. Ahí está, eh. La élite ya. Élite mundial. El año que viene a por fotos. Oyo, sabéis, sabéis, ¿no?